bueno le falta un poquito para media bar amigos pero está lindísima esta machaca que lujo sean todos bienvenidos al canal mundo cr y hoy amigos bueno estamos bueno súper alegres de poder venir nuevamente aquí a este lugar donde donde estuvimos la semana pasada este bueno en realidad quedamos tan contentos de haber visitado el lugar que bueno hemos decidido bueno venir nuevamente por acá el día de ayer amigos este íbamos a venir pero bueno el río se creció demasiado la cantidad de lluvia que cayó en la tarde fue pero demasiado grande tanto así que bueno no pudimos venir al río ya cuando escampó como a las cuatro de la tarde ya ya el río estaba demasiadamente crecido era hasta peligroso de hecho venir entonces bueno hasta hoy fue que ya pudimos venir bueno y ustedes pueden observar que el río está todavía está sucio pero la crecida tan grande que se pegó pero bueno aquí estamos con estamos con los compañeros más como para la pesca de hoy está ahí está febón pero vamos a ver qué sale a ver a ver hacemos la lucha hay que ver a ver un grato ya la vez que sale exactamente este ya lia bueno y 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, puede ser que salga uno o algo. ¿Sí? Sí. Que se puede enganchar en cualquier momento uno grande. Sí. Bueno, por acá estamos continuando. Bueno, parece que no ha querido picar mucho de momento. Estamos, bueno, intentando con todas las carnadas posibles y por haber, a ver en qué momento, bueno, logramos hacer un enganche. Pero bueno, de momento ha estado, hace ya, tenemos alrededor de hora y media y bueno, no, no ha querido picar nada. Por acá estamos que, bueno, aquí podemos observar, estamos con pejiballe. Aquí, que a la machaca, bueno, tenemos entendido que le gusta bastante. Este, bueno, aquí tenemos un carrete con canada viva. Tenemos esta otra cuerda con banano. A veces el banano funciona también. Bueno, esta caña, aquí el compañero la tiene con pejiballe. Bueno, aquí le arrancó un pedazo y le puso a ver si de repente podemos hacer un enganche bueno. Aquí los compañeros, este, están también, este, haciendo los mejores esfuerzos para ver si, bueno, podemos pegar alguna buena, alguna buena captura. Y bueno, amigos, por acá el, bueno, el compañero ha pegado una machaca, pero grande, amigos. Vean, qué tamaño, vean, amigos. ¿Cuánto puede pesar esto? Un kilo. ¿Un kilo? Sí, más de un kilo, amigos. Vean qué tamaño, qué lujo, amigos. A pesar de, bueno, ahí pueden observar el río como está de, de, bueno, un poco hasta crecido está y sucio. Qué bueno, la pesca es buenísima. A ver, vamos, la pesca que ha hecho aquí el compañero. Qué tamaño. Voy a poner aquí en el suelo para hacerle una pequeña medición, a ver. Tiene. Bueno, le falta un poquito para media vara, amigos, pero está lindísima esta machaca. Qué lujo, ¿ah? Poder, bueno, mostrarle. Qué belleza. Madre, qué buena está. Yo creo que la dejamos para venir a un bagre. Qué buena. Qué buena, amigos. Bueno, qué alegría. Bueno, un completo éxito poder, este, venir a esta poza nuevamente. Qué bueno, ha valido la pena, el esfuerzo. Por acá yo acabo de sacar un bagre también. Por acá lo tenemos. Este que está por acá, ¿ves? Ajá. Y bueno, amigos, este, bueno, vamos a tener que, bueno, abandonar el río porque se nos ha vuelto a venir el agua. Aquí podemos observar claramente donde, bueno, ya está. La lluvia se nos vino encima. Bueno, qué lástima, amigos, que, bueno, no pudimos pescar mucho tiempo hoy, tampoco. Pero, bueno, al, por lo menos, bueno, tuvimos la suerte que, bueno, pudimos pescar algo el día de hoy, pero, pero, bueno, queríamos estar más, más rato. Pero, amigos, vamos a enfocar a ver si se puede observar aquí. Allá, amigos, en el horizonte, arriba, en las montañas, tiene rato de estar lloviendo duro. Entonces, bueno, más que todo por seguridad, vamos a abandonar el río porque estamos pensando que en cualquier momento puede bajar algo, una creciente del río. Según, bueno, nos manifiestan aquí los compañeros que andan al día de hoy con nosotros que, que por seguridad es mejor abandonar el río. Bueno, entonces nos vamos a retirar, pero sí, está el tiempo, está bastante lluvioso, lástima que, que, bueno, este, también el día de hoy no podíamos estar mucho porque, bueno, teníamos que regresar hasta, hasta nuestra zona donde vivimos. Entonces, este, por acá estamos, unas palabras finales aquí, el compañero que estuvo divertido y, hay para que se suscriban al canal, Mundo CR, y ahí le estaremos mandando videítos. Ahora, amigos, este es uno de los pescadores oficiales del canal que, bueno, ya se nos ha unido aquí a la, al grupo de pesca, que, bueno, le agradecemos un montón que, ahí lo tenemos ya, este, es ya uno de los miembros del grupo de pesca, que, bueno, ahí con el transcurrir del tiempo, amigos, se, se van haciendo, este, amistades y amigos en el camino, ¿verdad? Eso es lo bonito de la pesca también, que, permite ir haciendo amigos y, bueno, no olviden suscribirse al canal Mundo CR, que se vienen videos muy buenos, amigos, estamos trabajando fuerte para, para, bueno, traer un buen contenido al canal y nos vemos en la próxima.